No sé qué hacer con el fondo del vídeo. ¿Qué hago con el fondo del vídeo? Porque que se ve así la habitación es que detrás tengo un armario, no puedo poner adornos, no puedo poner florecitas, ni luza, ni nada. Entonces pues pongo... cosas. No sé qué hacer, pero bueno, por lo menos si puedo poner este tipo de fondo puedo variar cada día más. ¿Qué os gusta más? ¿Los fondos variados o que siempre tenga el mismo fondo? Es decir... Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya habéis visto en el título, hoy va a ser un vídeo de productos terminados. Productos terminados que algunos son de este mes de enero, pero otros son ya que vienen arrastrando de meses anteriores. En verano he intentado gastar y gastar y gastar y había cosas que no se terminaban nunca. Así que tengo aquí una capita. llena de cositas. Así que voy a ir un poquito rápido para que esto no se haga eterno. Voy a deciros los productos que he gastado y si los volveré a comprar o no, o si los dejaré en el olvido. ¡Empezamos! Para empezar, las toallitas de Mercadona de Belly Plus, que son las toallitas de piel normal, mixta, para cara y ojos. Yo no utilizo toallitas habitualmente para desmaquillarme, pero sí que lo utilizo para quitarme si ha caído algo de sombra al ojo, para los swatches, para tener siempre para limpiarme las manos después de la base y tal. Estas son las toallitas que utilizo y me encantan. Voy a repetir siempre. Aquí tenemos el primer de NYX, que es el Honey, que este tiene varios años. Y he conseguido terminarlo ya porque me propuse terminar los que tenía casi gastado y lo he conseguido. Bueno, este producto me habéis preguntado muchísimo por él. Ya dije en mi vídeo de decepciones que no lo voy a volver a comprar porque no he notado que la base se adhiera mejor, sino que es exactamente igual que cuando no lo llevo. No he notado que haya un gran cambio. Me gusta la textura y me gusta cómo huele el producto y la función, pero no un producto que volver a comprar. Estos dos productos de aquí también los enseñé, o uno de ellos, este. Lo enseñé en mis decepciones del 2019. Son los dos serums de Revox. Esta es de día, que es... No, este, perdón. Es un peeling nocturno, que es de arroz. Y este es de día, que es un antioxidante serum. Este tiene olor a autobronceador. Es de color naranjita y ese no me ha gustado tampoco nada. Sobre todo el olor y las manos se te quedan naranjas. Y este ya dije que... Y este ya dije que era una decepción, así que vosotros mismos. Por fin he conseguido adaptar la BB Cream de Deli Plus, que esta es una BB Cream con factor de protección 30 y es el color... No sé qué color es. Ah, es que lo tengo partido para poder aprovechar. Es el arena clara. ¿Qué decir de esta BB Cream? Empecé muy bien, me gustó muchísimo esta BB Cream, pero al paso del tiempo fui notando que no era capaz de integrarla suficientemente bien con la piel y la he gastado ya por decir, voy a gastarla, pero no la voy a comprar más. Hay BB Cream en el mercado que un poquito más cara que esta, euros más cara que esta, pero es muchísimo mejor. Un colorete, sí, he gastado un colorete, pero he de confesar que no lo he gastado completamente entero, fue porque se me cayó, se me partió la mitad, tuve que tirarla porque era un desastre, como se me quedó la habitación. Y me dio muchísima pena porque es el colorete, de estos que son... Es la Umbrella Brush, que era... Es que claro, ahora no lo voy a decir. A ver... Que son degradados. Este es el tono V04 y me encanta este colorete. Yo creo que no está ya en el mercado y es uno de los mis coloretes favoritos. Si lo vuelvo a encontrar, lo volveré a comprar. Esto sí que me ha dado muchísima pena terminarlo. Es la máscara de pestañas, Better Than Sex de Too Faced, que como ya he repetido un millón de veces, es mi favorita. Sé que su precio, creo que ronda los 20 a 23 euros, es bastante excesivo, pero yo creo que llevo con ella más de un año, puede ser. Y ya porque... No, es que me doy y sale un poquito, pero está seca, está prácticamente terminada. El envase ahora ya no pesa nada. Pero con esta máscara de pestañas, voy a hacer un pequeño parón, si he de recomendar que voy a hacer un pequeño parón. Sí que voy a hacer un pequeño parón, voy a reconocer que voy a hacer un pequeño parón, porque tengo como unas 7 u 8 máscaras de pestañas abiertas y quiero ir terminando, pero volveré a estar segurísimo. Este lápiz de cejas es de Mary Kay, me lo he visto utilizar un montón por Instagram y es en el tono dark, si no me equivoco. Dark brunet. Es de punta, claro, ahora no voy a saber la punta, así que tampoco. Es de punta muy muy fina, muy muy precisa, tiene una mina muy suave que se desliza súper bien y cuando la difumina se queda como si fuera sombra. Y decir que es ahora mismo uno de mis lápides favoritos para las cejas, el tono es perfecto para mí, me encanta. Yo voy cogiendo así, sin tono ni son, o sea que no tiene relación una cosa que sea... no, como sé. Este, por ejemplo, es el bálsamo labial de Elizabeth Arden en 8 horas y como ya sabéis porque lo he recomendado muchísimo, me encanta. Sí que es bastante excesivo el precio, pero yo siempre lo llevo en el bolso y me da mucha pena cuando se gasta. Pero sí, cuando tengo un par de bálsamos más empezados, cuando ya los termino todos, volveré a este seguro. Esta Magic Cream, o aquí dice que es Makeup Tinte, ya lo puse en mis decepciones del 2019, o sea que no voy a hablaros mucho más si queréis saber toda la opinión. Podéis verlo en el vídeo que lo voy a dejar aquí limpiado. Y lo he gastado, no lo he gastado del todo, le queda como un dedo, pero yo creo que ya o se ha puesto malo o porque se oxida muchísimo y llego a ser un dorito. O sea que... Una crema con la que repito y repito y repito, la habéis visto en mis rutinas de día, en mis rutinas de noche, en cómo me preparo la piel, es esta de Sisvela que yo la compro en Mercadona y es una máscara que es crema anti-edad, real, revitalizante, reestructurante. Es una crema que me gusta muchísimo la textura, una textura muy ligera que en contacto con la piel prácticamente se hace agua. A las personas que se la he recomendado les ha gustado muchísimo. Yo tengo la piel de normal tirando un poco deshidratada, pero yo se lo he recomendado, por ejemplo, a migas que tienen la piel un poco más grasa o mixta y le está yendo igual de bien. Es una crema perfecta. Esto me da muchísima pena que se termine, pero es que ya no llego, ya no llego a poder repiñar nada más. Es el iluminador líquido de Beca, el tono opal, que como os he dicho cientos y cientos y cientos de veces, es mi favorito. Y ya lo he terminado, que está en la minita, ya está en la minita de que venía en un set que siempre cuando me preguntáis qué iluminador tengo, pues el set de Beca, porque tiene un tamaño muy bueno para que puedas gastarlo, si no te llega a convencer, lo puedes gastar fácilmente. Y además en el set te viene también el polvo, que el polvo también es de mi favorito, pero es que este líquido, incluso solo cuando no quiero una de maquillaje, me doy una gotita y da un brillo en la piel, es un producto que me encanta y repetiré porque ya me lo voy a comprar. En las próximas rebajas de Zara, o en las próximas ofertillas de estas del 20%, me lo compro. Aquí tengo el corrector borrador de Maybelline, este es el tono nude y he de decir que ha sido un redescubrimiento, porque yo hace muchos años lo utilizaba y lo dejé un poquito de lado porque compré otros correctores que también me gustaban muchísimo y tal, pero con el paso del tiempo lo volví a recuperar del cajón, he empezado a utilizarlo y me he vuelto a enamorar de él. Es un borrador que no, es un corrector, perdón, que no es muy cubriente, pero para mí no marca demasiado la línea de expresión, siempre algo se van a marcar porque es normal, así gesticulamos y se mete ahí todo, pero mi caso, por ejemplo, no marca nada, el tono me va genial y me encanta la fluidez y todo. Es un producto que voy a repetir seguro. Y para terminar, ya espero que no se os haya hecho demasiado eterno, yo creo que he intentado ir lo más rápido posible para deciros en el de lo que he gastado, si me gusta, no me gusta, lo voy a volver a comprar. Voy a enseñaros este, no sé cómo decirlo, es una cera, lápiz, es una pomada, rayón pomada, de Maybelline, es de una brow tama, esto que viene como si fuera un, lo diré, un jumbo, es como, viene en formato jumbo, lo único malo que tiene eso, que la puntita se va yendo, pero yo después lo he ido cogiendo con un pincel y la verdad que me ha gustado mucho el tono, me ha gustado mucho la durabilidad también, pero no sé si repetiré, porque lo que no me gusta demasiado de esto es el formato, prefiero que sea un lápiz, que tenga la punta finita, o incluso que fuese como un bupillón para poder un gel fijador con color o así, este formato es un poco incómodo, así que no creo que lo vuelva a comprar. Y ya está, eso ha sido todo por hoy, ha sido muy rápido, porque yo quería enseñaros, porque tenía muchísimos productos, no sé si han sido 12, 13, más o menos, quería enseñaros, quería deciros, lo he terminado y si me ha gustado o no, decidme si os gusta este tipo de vídeo de productos terminados, productos favoritos, tal y tal, yo he visto que uno de los más vistos ha sido el de productos favoritos del 2019 y eso me alegra muchísimo que haya gustado, me voy a despedir sin olvidar recordaros por favor que os suscribáis al canal, me deis a me gusta si os ha gustado este vídeo y compartáis el vídeo para que le llegue a muchísima más gente. Muchísimas gracias por verme y que nos vemos pronto. Chao. Y este make up de aquí ya lo tenéis publicado en Instagram, pasaros por allí y dadme muchísimo amor.